Si viejo es... Pues en mi villancico se diseña, no se compone. ¿Y saben señores quién llegó? ¿Quién es tu moda? ¡Cinco Moda! Esto es la época de Aguinaldos. Hoy es 16 de diciembre, día de Aguinaldos. Y mucha gente pregunta, ¿y yo qué puedo regalar? Que sea de moda, que esté en tendencia. Y yo les hice una selección. Está perfecto para este fin de año. Los cuadros. ¡Paulina Rubio! Esa es la actriz y cantante. Bueno, cantante más que... Se ven demoniada. Ella está luciendo unos cuadros, ventana, unos cuadros escoceses que están muy de moda y van a estar de moda por varios meses del 2019. Me encanta. Muy lindos. Ella lo tiene así, muy sencillo, pero también tengan en cuenta que se pueden mezclar distintos cuadros entre sí. Es decir, este lo podría mezclar con unos cuadros azules, con los cuadros blanco y negro. Pero eso es muy delicado. Pero es delicado. Sí, muy delicado. Otra tendencia muy fuerte es esta que nos está mostrando Valery Domínguez, que es el Animal Print. Sí, se ve regia. Actriz. Mari Méndez, hoy también luce Animal Print. Súper en tendencia. Si tienen una mujer a la que le quieren regalar algo acertadísimo, ahí les dejo el Animal Print. Siguiendo la norma, Frank Solano. ¿Cuál es la norma? Siguiendo la norma. La norma número uno, la que dice Juan Carlos Giraldo, es que la modelo no debe pesar más que el animal original. Ok, no queda claro. Dos, 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 chaquetas. Este tipo de chaqueta con cremalleras está haciendo puror. ¡Farrell! Farrell Williams tiene una tendencia que está haciendo puror también. Es una tendencia que tiene enloquecido al mundo entero, que son los ugly sneakers o tenis feos. Como los tuyos. Los sacó Valenciaga, los tiene Farrell Williams y los tengo yo. No están inmundos. Muy valenciagas y todo, pero son muy feos. Sí, mire, mire, parecen unas bucetas. ¡Qué cosa! ¡La maluca! Esa vaina parece un borrador de nata rayado por resaltador. ¡Qué cosa tan maluca! Cuando les dije que el feísmo estaba en la moda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por eso es que ustedes están tan de moda. Que el feísmo estaba de moda me estaba refiriendo a eso, a la pinta total que tiene Juan Carlos Giraldo porque es que además hay una cosa, el feísmo como tendencia se puso de moda, pero además porque es una crítica a la sociedad de consumo y a como a lo fatuo. O sea, según Frank, el feísmo de Juan está de pies a cabeza. El feísmo de mis zapatos y el feísmo de ustedes es el que está de moda. ¡Continuamos con tu moda! ¡Cinco moda! ¡Cinco moda! A ver, Juan, ¿qué no se debe regalar? Bueno, mis amores, como diría Marí Pérez, voy a decirles qué no regalar. Ok. Porque así, como uno regala cosas, hay cosas que no. Este enterizo de Paola Jara, Paola tan linda que es, ¿en qué momento le dio por ponerse ese enterizo, ese jumpsuit con esas aberturas? Es un pantalón. Es un pantalón. No lo puedo creer. Con dos aberturas. Amiga, eso está inmundo. Jamás en la vida de mí. Eso es un invento muy carajo, como diría mi mamá. De pronto ni siquiera para escenario, ya que es una artista. No, 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 es que ella es muy bonita. Lo que es feo es feo, donde se lo ponga. Ella es muy bonita, ella es tan talentosa, tan chévere, que por... Y es que miren la belleza, miren de la cintura para arriba. Y con un cuerpazo que es ese modelito no le hace justicia al cuerpazo de Paola. Porque es que la parte, la parte, esas tajadas que le faltaron al vestido le hacen mucho daño. Esas tajadas. Entonces, es para una rodilla si no dañan el vestido, gordo. Es para rodillas. Y miren otra Paola, pero esta vez Paola Tobar. No, Paola Tobar. Pues obvio que no es muy ella. Pues yo la verdad no entiendo este remedio de las botas de la Mujer Maravilla de donde salieron. ¿Qué es esto tan mal? Inmundo. ¿Estás seguro que eso no es un disfrago? Lo único, no señora, lo único que yo les digo es que si ustedes van caminando, caminando y pasan por un agáchese y ven esto, salgan corriendo en dirección contraria. No, pero yo creo que esto... Porque va y se antojan de comprar esto tan feo. Yo creo que esto no se encuentra ni en el... Yo creo que esto tuvo que haber sido mandado a hacer. Yo no paso a creer que esto lo vendan así. No, el feismo existe. Pues si existen los zapatos de Juan Carlos existen. Sí, de acuerdo. Pero es que... Hace huevo con sus botas, con sus tenis, mi amor, a las botas. ¿Qué tal los satanes? Pero hay que resaltar que el color del vestido y de las botas está espectacular. Sí, está lindo. Eso sí. Divino. Pero bueno. Pero de nada sirve, no lo salva. No, 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 no. Bueno, y pasemos ahora a que no regalarle a los hombres. A ver. Los crocs. Uy, no, no. Señores, esos zapatos no deberían existir. Así se los ponga un expresidente de Colombia. Así se los ponga Jack Nicholson, el expresidente de Estados Unidos, George Bush. No, eso no. Hay zapatos iguales de cómodos, pero bonitos. Pero eso tan feo no lo reciba. Eso que bueno. Si a usted se lo regalan, diga no. Muchas gracias. No, yo lo regalo. Yo lo sacé por la señora. No, lo que pasa es que esos fueron zapatos que se diseñaron para elaborar personas que estudian de pie como cocineros. Sí, como peluqueros. Pero entonces trascendieron a la calle, pero se volvieron. La cosa, Frank, es que la gente habla mucho de eso, pero resulta que los médicos y los cocineros no tienen huecos, no pueden tener huecos por seguridad. No pueden tener huecos. Es una cosa muy fea. A ver. Bueno. Y mi siguiente no es el peluche. El peluche está súper de moda, súper, súper de moda, pero llegándose, él es J Balvin y J Balvin yo lo adoro y creo que me atrevo a decir que él se puede poner lo que le dé la gana, pero es una valla ambulante y usted no lo haga, no lo haga en casa, no regale esta chaqueta. A mí me encanta todo lo que se pone J Balvin. Entonces, pero ese símbolo atrás se tira la chaqueta. ¿Te lo pondré mañana mismo? Yo no, pero en J Balvin sí me encanta. Tú. Yo sí me lo pondría. Uy, yo con ese chulo de esa marca de zapatos, no. La chaqueta puede funcionar, pero es que la valla ambulante. Pues me diría así para el gimnasio de pronto ahorita que voy a viajar y que no dejo de ir al gimnasio y que hoy pasa un lugar muy libre. como para la temporada. Como usted no es J Balvin, parece feísimo. Como usted no es J Balvin, entonces mejor. No, y es que J Balvin tiene una opción muy grande, él se la puede poner y mañana no, y nunca más volverse la pondrían y quedaba en trato. No, es que nunca más se la va a volver a poner porque él lo repite. Jiri, ¿por qué no te la pondría? Me parece que es un pedazo de tela simplemente para ganar y guardar ácaros y ácaros y ácaros y polvo. Porque tienes que pensar con esa mentalidad tan cucha. No, no, soy bastante evolucionado, pero eso me parece muy feo. Perdón, perdón, perdón. No. La textura que está de moda con esos pelos, con esos peluches, como usted quiera, que sea fino, que sea sintético, pero que sea fino. Que sea, eso sí, que sea de mentira. Que no tenga esa marca tan grande, que sea de animal, que no sea de animal, que sea de mentira. De nada. No te da la impresión de que ellos son muy chapajas. Muchas gracias. Yo creo que sí. Son una justa. Con este abrigo le perdí todo el respeto que les tenía a ustedes dos en sus conceptos de moda y que la amo. Bien, bien, bien. Pues, ¿sabes una cosa? Poco me importa, mi amor. Igual me pondré la briga. Nosotros no hacemos moda por el concepto tuyo ni por el respeto tuyo. No, mi amor. Sino por los consumidores de moda cosas que tú poco consumes. No, 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 no. Entonces, yo te voy a hacer una invitación. Ya, ya, ya. Veamos mejor. Tu talla, tu turumá. Tu talla, tu turumá. El mamarracho. ¡No! Resulta, señores, que el pasado miércoles se estrenó la nueva película de Jennifer López. Ok. Espectacular. Y ella llegó vestida de uno de los mejores diseñadores del mundo que es Jean-Baptiste Vali. Amén. Amén. Pues, resulta que el vestido yo estoy entre dos amores. El vestido puede ser una pieza muy bella pero no era para Jennifer López. ¿Por qué no? No, porque ella no es una mujer alta y ella tiene un cuerpazo pero es una latinaza. Sí, es chiquita. Es gruesa, tiene nalga grande, busto grande y tanta tela que es uno de los distintivos de Jean-Baptiste Vali es para una mujer un poco más menuda un poco más delgada sutil, más delgada. A mí me encantó. El vestido como les digo es una pieza espectacular pero en ella ñe. Pero es de la pierna será corto, será largo. Es decir, es rosa o chicle es un color bien difícil porque es un color que puesto en otra persona puede llegar a ser inclusive hasta corroncho se puede ver ese color. ¿Qué es lo que pasa? Se trata del vestido esto no se trata de Jennifer López. Pero en este caso no fue el vestido sino Jennifer. Y sabe que el diseñador le pudo haber hecho como una customización para ella quitarle los volantes de la espalda con que le hubiera dejado solo la falda de Gran Vuelo lo hubiera hecho bien. ¿Qué opina, Juan? Yo les voy a decir una cosa puede ser muy Jean-Baptiste Vali Miércoles. Todos los diseñadores tienen sus cachés y sus descaches. Este es un descache de Jean-Baptiste Vali del cual se va a arrepentir hasta tres días después de muerto porque te voy a contar una cosa ese talle imperio que le cortó aquí con esos modelitos le hace ver las piernas más sequitas a esta mujer que parece uno parece pues mírenle las piernas a Jennifer López. Pues si se las hizo ver secar hizo un favor porque ella es piernona. Aquí se le va a ver bonito. Y además estas alas como si fuera a volar parece como un vampiro rosado un zancudo rosado una vez un cuda ¿qué es esto? Chico un cuda. Chico un cuda. Es más te voy a decir una cosa esa es la representación absoluta de Batman saliendo del clóset Batman en este bello. Batman saliendo del clóset el corredor medía un metro y medio donde tomaron esa fotografía y cómo era que el marido si ustedes le ven la foto siempre está orinándose de la risa de la burla que le da verla voy a hacer una pregunta esto fue para el lanzamiento de una película yo pienso que está overdressed para el lanzamiento de una película pienso que está demasiado o sea es demasiado diseño para el lanzamiento de una película póngaselo en una tremenda alfombra roja o el gas y entonces ahí sí pero para el lanzamiento niña yo creo yo creo un cartucho ahí necesario a mí me pareció de esos vestiditos de licuadora que se usaban de acuerdo unió la licuadora inodoro todo unido mi amor y se lo enchufó yo sí me lo contigo mañana no a mí no me gusta seguramente será la única manera bueno no sé no sé no sé pero es que las películas de Jennifer López solamente una ha sido buena falta ver si con eso es llamar a la atención usualmente las estrenan y al otro día salen de cartelera mis amores yo les quiero decir una cosa hay vestidos que son memorables y hay vestidos que son para olvidar esto no lo debe recordar sino su diseñador ustedes no lo archiven en su memoria y es un artista ay señores la envidia es una cosa muy pesa y es un artista urbanité es un artista y es una cosa muy pesa la cuidada e se